Al galope de mi moro, por las pampas y lomadas, voy en busca de mi amada, de mi bella Puruntica. Al galope de mi moro, por las pampas y lomadas, voy en busca de mi amada. De mi dulce llana Ñaúi, de mi bella Puruntica. Con el pecho angustiado, que me quita el aliento, voy bebiendo en el viento, el perfume de su cuerpo. De mi dulce llana Ñaúi, de mi bella Puruntica. Con cariño, para la musa de mi inspiración, mi serrana, mi compañera. En el umbral de la noche, las estrellas titilarán. Mi corazón palpitarán, bajo el fuego de su pasión. De mi dulce llana Ñaúi, de mi bella Puruntica. La chocita haceré el nido, para soñar en sus brazos. Beso, traveso, deborare, el rojo y mucho de su labios. De mi dulce llana Ñaúi, de mi bella Puruntica. Loma pa'loma que niwa, mayu pa'l mayu que niwa Manas ating manchuk, nakaluay daca Que una sompuita, que mayu sompuita Loma pa'loma que niwa, mayu pa'l mayu que niwa Manas ating manchuk, nakaluay daca Que una sompuita, que mayu sompuita Que una sompuita, que mayu sompuita Que una sompuita.